Suscríbete, comparte, dale ese like, ahora no, aquí no se puede darle, papo, salte ahí, pero ahora sí, papo, más uno, panito llegó de vacaciones, juega, me imagino que el jueves, me dijo jueves, 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 sí, el jueves, el jueves, el jueves llegó a Canito, saludos Rulles, ya lo le dieron una clase escarpiza hoy a Rulles, tengo que anunciarlo en el live, bien puerco y el lechón, se puso a retar en el chat a alguien y le dejaron 32, saludos Aire, eso me parece una historia que yo conozco, 30 a 2, 32, soy bien fuerte que lo tengo que decir, pero, en Chismen, en Chismen, 3 veces, por lo menos un 25 a 18, yo iba a ser un 32, sí, eso le pasó a un pan a mí, no menciones el nombre de Veracu, estábamos jugando, era verdad, no estábamos jugando en multiplayer, entonces, fue en multiplayer, ¿verdad? sí, fue en multiplayer, papi, empezó a roncar un chamaco, yo creo que era de perro también, ¡ah, uno pa' uno! papi, le dio el uno pa' uno y lo partió, no, chacho, ya le dio la escarpiza a Veracu, que hasta Veracu le pidió el friend request, desde esa vez, Veracu ya no da uno pa' uno, por eso es que ya no los da, vámonos, one me, one me, bro, no, ya no hace eso, pero ese ruler, lo que pasa es que el internet de ruler estaba malo en ese momento, y cuando vea que uno se va a recibir un 35, suscríbete, gente, creo que estamos a una o dos suscripción, para completar la meta, escuche papu, que Jelly dice que la culpa siempre es del internet, que por eso, ¿tú sabes lo que dijo? ¿tú sabes lo que dijo la lechona de Sorita? Eduardo, Rafi, eres tú, sí, soy yo, Eduardo, ¿tú sabes lo que dijo ella? Que nosotros siempre perdemos y que ella es la que nos carga, Jelly, tienes que ir, yo como le doy uno pa' uno a Jelly, que la voy a partir, la voy a barrer, y tenemos fotos, que ya lo dijo, yo tengo fotos, o sea, Jelly uno pa' uno, la barro, sí, le da a Coco y lo barro con el piseo, pero, Jelly, tienes que vincular tu cuenta con el, con el Twitch Prime Gaming, ahí hay gente, tienes que vincular la cuenta con el Twitch Prime Gaming, y de ahí te deja, si Capitán, si Sebul, te puede explicar, se lo agradezco, arriba hay uno, ahí hay gente, ahí hay gente, ahí cabrón, está aquí, lo mate, lo mate, oh, hay otro, 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 corre, 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 qué onda, coo, tiene eseñorlo eso, saludable, vale, bienvenido, bienvenido de nuevo, está en el parking, en el parking, Aquí, en esta área, hacia arriba No tengo placa No tengo placa Cayo uno Por ahí, abajo ¡Eh! ¡Adiablo! ¡Corre! Diablo, las poquitas placas que teníamos las tumbó Se jodió bien, Luis Lo vi, lo vi Lo vi, lo vi, lo vi Bueno, ya tengo Si tú no te escuchas tienes que Tienes que Tienes que ir al menos Ya tengo más de uno Aquí estará ¿Dónde es tu nieta? Se sube aquí Estoy abajo, estoy abajo Tengo pales aquí Voy contigo porque tengo pales arriba también Y yo buscando por donde el carajo se sube ¿Están afuera? No, están arriba Ayuda, estoy abajo Voy Estoy abajo Voy a tirar el caje de bala que noté Esa es tu zona de caída Buena ¡Hey! ¡Estás chido! Están arriba, están arriba ¡Qué empa! ¡Qué empa! ¡Qué empa! ¡Qué empa! Le pusieron una mina ahí ¿Tú caíste, Luis? ¡Le caí en el aire! ¡Le caí en el aire! ¡Le marca! ¡Márica los de arriba! Están arriba, están arriba No, están abajo ¡Cállate aquí! ¡Cállate aquí! ¡Cállate aquí! ¡Cállate aquí! ¡Márica los enemigos! ¡Márica los enemigos! ¡No vieron! ¡Suscríbete! ¡Comparte! ¡Ya no podía faltar! ¡Enemí sniper! Hostile UAV active Tu equipo ha hecho la zona de seguridad ¿Quién era? No, no, cayó el equipo con... Ah, ok, ok Ya los vi, 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 ya los vi Ya no sé ni cómo se asudo para ahí Eh... Chris, no mencioné eso todavía, por favor Creo que se formará la... La tercera guerra mundial Está tumbado El del techo está tumbado Dale ¿Le subimos, tío? Son 4 Yo he tumbado a uno Lo que pasa es que tiene como que un delay el... 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 el juego porque le di los tiros y... Yo, 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 yo... Le quité las placas Eh, diablo, te sube A ver... por fuera No, 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 no hagan eso, gente, no hagan eso, dialo Se te tiró uno Creo que Coco, creo Esto yo, no tengo placas, no tengo placas, no tengo placas Es que papi, yo estoy buscando ese hatro por donde entrar o subir para el techo. Por aquí hay un... Saludos Temo, saludos. Vamos para los dos. Aunque yo tengo los dos, yo en contra la cajita azul. Se nos tiró uno. Es que no se... El otro está arriba. Malísimo. Por si. ¿Me quedo una sola por aquí? No. ¿Puedo coger el logro? Si, si, lo puedes coger por ahí. Te estás mirando. Acuéstate. No, no, no. ¿Pero qué carajo fue eso? Papi, me tumbó dos tiros. Suscríbete, comparte. No, no, no vamos a mencionar lo del play, no vamos a mencionar lo del jogger, no vamos a mencionar... Las escarpizas que cogimos ayer ni hoy. Siguen tirándole, siguen tirándole, que yo caí en el techo con ellos. No, no, se tiraron, se tiraron, se tiraron. Subió, papi, subió, subió. Sí, subieron dos, brother. Dale, Yelly, gracias. Qué loros. ¿Cómo que no puedes enviar el mensaje, Duario? Te estoy leyendo. No, te están disparando. Danis Reed, gracias por el follow. Bienvenido. Uno te está escuchando. Está en el humo ese. Friberaco. Está bien, está bien, está bien. El otro. Me está apuntando del cielo. ¿Qué pasa? No sé nada. Ellos están en el techo de nuevo. Saludos, Danila. Oh, shit. Hay más gente. ¿Están atrás ustedes? Ellos están en el techo todavía. Se lo dije que están en el techo todavía. Los cabrones. Josojo, bienvenido. Brasaludo. Están campeando, están campeando el loros. Bien malo. Bueno, caigan aquí que hay una caja de loros. Vamos a un par de hecho que yo quiero matarlo. A ver si los veo. Ahí hay uno. Ahí. Pronto voy a poner lo de los puntos. A ver si hacemos con ellos. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Ahí vienen. Estamos vendiendo UAV en este sector. La WING, ojalá. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a ver qué hacemos con los puntos. Porque yo tenía que... Cuando llegaras a ciertos puntos, se te regalaba el pase de batalla. Pero... No sé qué pasó con eso. Por aqui hay escalera Por aqui hay escalera Por aqui hay escalera Voy Estoy subiendo Estoy subiendo Ah diablo nos tiraron al YV Que mierda Bueno yo estoy encosteado Hey 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 estan ahi otra vez Los cabrones Estan subiendo conmigo por la escalera No yo subi pero tuve que tirarme Porque estan ahi Estan al frente exactamente de nosotros Arriba Falta una so so dice Ah gracias Gelli gracias Gelli por la so Juan bienvenido gracias por el falu Mate a uno mate a uno Vale por aqui Gelli Voy por la escalera Me llevo a los dos Me llevo a dos No tengo balas No 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 ayuda 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 Y otra y otra y otra Toma toma Otro mas Vamos son tres Me llevo a tres Falta uno Me lleve a tres Falta uno Y vienen 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 Oh no No se si cumplimos el meta Pero puede ser Echate para acá Orlando Echate para acá No 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 Ese aqui es frente mio Es frente de ese carro Necesito ayuda aqui Lo tumbe Por atras Por atras viene el otro Viene 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 No tengo placa Estamos iguales Pero esta ya el frente Estan cayendo aqui Estan cayendo aqui Vienen otra arriba Vienen otra arriba Son tres Vienen otro Se fue Ya lo llevo 20 kills Ah che Yo llevo 40 No tienen placa No Mira deja un chaleca ahi El que la quiera coger Suscriba Comparte Bueno papi diablo Que las he jugado Vamos para los dos abro o no 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 Que mosquitos estas peleando Mira cayo ahi Cayo cayo ahi Esta bueno el clima esta bueno Esta bueno esta bueno Vamos para los dos Enemies 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 Esta es la win Vamos a ver Vamos a ver Oh shit Al frente full Ya no Mira a toda la gente que hay alli Vamos por el ladito Llevarme el sniper Para por la soga o subiendo por a pie Que Yo estoy abajo Vamos vamos con esta gente Para estar todo Yo voy a llevar sniper tambien car Porque en verdad En la Que madre No tienen balas No Yo lo tomo Por que suelto Pero vamos Aqui Gracias Vamos vamos a rotar Por la derecha Por la derecha Por la derecha Por aqui Porque ellos estan de frente Para cogerlos por atras Brian Cállate Brian Cállate Brian Cállate No la vi No la vi Por la gente ahi Estan todos dentro de esa casa Amarillo No la vi Yo pero Pero como Es el mismo Este disparando No le dais tiro Mira que jaja de puta Solo me la doy brinco con todo Si papi te Me quito la vida completa ¿Salen otra vez o no? No Dame sentar, me estoy jugando acostado Uff, papo en el clutch Papi, por poco me muero con una mina ahí Arriba hay alguien a Orlando, si no me equivoco Sí, 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 se va a asomar ahora A ver si consigo una plaquita por aquí Está tirando para la izquierda solo ¿Cómo que anuncios? Voy a subir, papo, que se joda Estoy contigo No hay nadie Diablo, ¿para dónde va a cerrar la zona, bro? Diablo, aquí están todos Adentro, estamos bien aquí, estamos bien aquí A ver, mira mi control, no estoy moviendo Enveje, enveje Enveje, enveje Enveje, enveje Enveje, 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 enveje Aquí adentro Aquí adentro Se está diciendo Voy a meterme, una, dos, y tres Ahí está, rojo, rojo, rojo Ah, nos compió los dos A ver, por... Venga, papo Dale, papo Dos, dos, dos Dos, dos y nosotros tres No, mierda, eh ¿Tienen placas ahí, tira? No Diablo, no tengo placas Eh, no tengo placas, pero... No, 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 no Nos van a estar delante Nos salgamos los tres por el mismo sitio Por aquí yo he matado a uno Míralo ahí, ahí hay uno Afuerte, afuerte Ahí, ahí, afuerte Mira el agua, a la izquierda Son dos, son dos Tengo a uno Tengo un obstáculo Ya, ya, me faltan dos Dos, 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 dos y ya Oye, esta es la win, obligado No, 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 no No, no, no No, 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 no No sale, no sale Siempre no se, no sale Siempre no se, no sale Pero de aquí, pero le quito esta tiro Esta tiro, esta tiro Ah, pues ya no tengo Afrentado Afrentado, siempre es lo mismo Pero afrentado Ya, ya, ya ¡Taca el clutch! Sí ¡Woo! Ja, 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 ja Ja, 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 ja A que diga que siga roncando Suscribete, comparte La super victoria ¿Cuántos maté? Maté Papo, siete Orlando, uno Cocorotes, trece Y uno, cuatro Esto